Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milybom y estoy divertido un rato en Marimar Rabbids. Estoy aquí delante de el cerebro y el músculo. Vamos allá. Sin más dilación. Bowser. Cerebro y músculo. ¿Poser? Ese sí que sabe lo que es luchar, aunque quizás se lo toma demasiado en serio. Nunca es demasiado. ¿Y Luigi? Mira. ¿Y si enviamos a Luigi por si las moscas? No vaya a ser que la cosa se desmadre. Me gustan estas, que te obligan a usar ciertos personajes. Sabes, de vez en cuando te lo ponen un poquito más difícil porque en vez de tres son dos personajes los que utilizas. Pero me gusta, me gusta. Sobrevive. No me gusta el sobrevive. Eh, ¿y por qué cada uno en su casa? Y aún más con Luigi que solo tengo buff. Eh, ¿esto qué? Sobrevive. Ocho turns restantes. Me cago en todo lo cagable. Este qué? Descarga. Ráfaga. Y descarga. Descarga y ráfaga. Vamos al equipo. Descarga. Y ráfaga. Nos vamos a poner esto, pero vamos, lo sabe San Cristo. ¿Y dónde está este? Aunque no sea lo más necesario. Vamos a darle con esto, pero vamos. Allá vamos. Tengo que sobrevivir. Es que no llego ahí. No llego. Buah. Vamos a activarnos esto. Que se acerquen ahí lo máximo posible. Y que se active este. Que este se mueve un poquito, tal. Ok. Buf. Acelerón. Es que el peligroso realmente es este. Lo que más me molesta es este. Pero es que este, ojito. Este me puede dañar... Una barbaridad. Es que 1600 y daño de salpicadura, eh. 1800, perdón. 1800 y daño de salpicadura. Y este es... Otra burrada. Porque este... 1800. Más el drenaje. Si le doy a este, no le golpea. Me voy a activar esto. No sabe todo el mundo. Y... El eléctrico. El eléctrico o el disparo. A que me lo juego. Tenía que haber dado al eléctrico, tío. Me voy a acercar más. 2200, tío. Y no tengo curación aquí. No puedo atacar. Vale, pues me voy a ir para atrás. Todo lo posible. Con Luigi. Al rescate de Luigi. No puedo disparar, así que... ¡Oh! Bueno, 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 bueno. Qué grata sorpresa me acabo de llevar. Este, que son muy pesados. Bueno, 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 bueno. Qué grata sorpresa me acabo de llevar. Bueno, 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 bueno. Espérate. ¿Cómo renta esto? Ay, mierda. Ese lo lancé mal. Bueno, 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 bueno. En mi vida, ¿eh? En mi vida pensé que me saldría esto también. No sabía yo eso, de que se podían lanzar. Vale. Y con este puedo atacar algo. Nah, tampoco puedo. Así que nos vamos a quedar aquí. Y con Luigi nos vamos a curar. Ya que estamos, nos curamos. Toma. Como me hubiese gustado que lo hubiese echado, ¿eh? Le quita el ataque. Vale. Sal de aquí. Luigi. Y con Bowser, pues, estoy por darle otra vez. Llevamos esto. Las explosiones igual me golpean. No me golpea. De milagro. Ahora sí. Me cago en su madre. Me cago en su madre, tío. Luigi al rescate. Luigi al rescate de Bowser. Bueno, realmente necesito rescate. Necesito situarme bien. Y ya estaría. No le doy, ¿eh? No entras ahí, Bowser. No le doy, así que... No le doy. Me va a dar igual. Y con Luigi entiendo que tampoco le doy. No. No, no le doy. No, no le doy. Vamos a dejarlo. Tal que aquí le damos esto. Y ya es un turno. Dos mil. Buah. De locos. Cuatro mil. Vale, estos se quedan ahí. Como unos pasmarotes. Vale. Hacemos acelerón. Y nos podemos ir yendo por aquí. Ya le voy dando el dañito. Esto también. Un acelerón. Un acelerón. Un acelerón. Un acelerón. Un acelerón. Y esto. Perfecto. Uf. No lo he pensado mucho, eh. Eléctrico. no le puedo dar a este, en serio pero desde aquí sí nos va a golpear a los dos Bowser, cúrate pero vamos no los estoy pensando mucho, creo daña de salpicadura menos mal que lo he curado ¿cuántos turnos me quedan? me quedan 4 o 5 3 o 4 vale, vamos a activar esto no, tenía que haber sacado a Luigi de ahí no me lo creo, tío me mato yo solo a Bowser desde aquí no le doy a ninguno mi composer tampoco me interesa mucho vamos a activar esto y voy a curarme otra vez uff vale ahora sé que ay, qué pena ahora sé que me hubiese interesado vamos a ponernos aquí y con este, ¿qué? uff es que no sé qué hacer si activar la vista yo creo que no me va a interesar pero este lo puedo matar vale nos vamos a quedar aquí esos se quedan ahí me vienen bien y si de las gritas no sale ninguno de esos pues mejor noo qué santa mala suerte, tío pues ahora sí que la he liado pues ahora sí que la he liado y me activo esto porque son 3 disparos pues ahora sí que la he liado no aguanto 3 turnos, eh no aguanto, eh dos turnos bueno, saliéndome grandullones acabo una mínima posibilidad porque no me están atacando al otro guau, pero con una con grietas aquí ni de broma esto es débil a descarga pero no le mato no puedo arriesgarme a dispararle me encierro aquí y luego me voy para allá como no me disparan desde lejos no pasa nada no pasa nada por este menos mal buah, que no que la grieta estaba ahí me dan no me dan me he librao pero por la por el canto de un pelo del culo, eh nada y nada batalla superada pero, 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 pero pero increíble, eh y qué cagada bazooka, mira qué cagada qué cagada lo de Bowser, eh de la explosión el daño de ráfaga qué cagada más grande por mi parte, eh vale, aquí abajo es lo de antes que veía eso qué es parece un elefante spark vale, tenemos aquí puzzlecito tenemos que matar eso para poder tal le damos esto directamente no, esto no nos interesa bajarlo ah, bueno sí, nos interesa bajarlo para ver qué hay aquí vale, vamos a tratar de resolver esto esto ya lo hice antes bueno, ya lo hice antes vale, aquí será el dispararle el Bowser es tan grande que que le me dejaban pasar ahí que no puedo pasar incómodos Bowser, eh si es tan grande y no le dejan agárralo no me deja vale ¿qué hago en todo? que no he subido el otro ah, espérate ¿dónde está la pieza? ¿dónde andará la pieza? aquí está la pieza a ver por aquí por aquí por aquí aquí está vale espérate espérate porque eso está ahí tengo que saltar ahí tiene que haber unas escaleronchas ¿no? a ver abrimos esto frente del cañón a donde nos llevas a este recuerdo vale dirígete vamos a ir un momento aquí abajo esto está bloqueado no exijo no exijo que todo el arte sea elegante pero no debería hacer al arte repíteme eso de que los críticos son los mediadores entre el arte y el público pero ¿qué me estás contando? aquí no hay nada más solo hago la prueba de después pues nada ya vendremos supongo aquí no se puede subir estábamos aquí y aquí nos falta algo aquí falta algo ¿por qué tenemos eso? no justo subo por la que no tengo que subir es la otra no puedo avanzar básicamente para llegar aquí tengo que romper el ojo pero lo del ojo está ahí vale bueno pues nada la parte de ahí sigue cerrada aquí no podía cruzar y creo que sigo sin poder cruzar o hay algo aquí que no he visto no se ve que no pues vamos a marcarnos una zona un esto hay que ir yo diría de ir al principio por esta zona ya hemos ido por esto nada por aquí no está problemas con todo no sé cómo llegar hasta ahí vamos a la puerta de asentamiento abandonado voy a ir a esa creo que es lo más lo más fácil lo más sencillo de ir lo más rápido de ir ahora mismo y luego ya está aquí la misión así que nada chicos lo dejo por aquí espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis no me falléis no me falléis